En esta macrobrigada del gobierno del estado, a través de esta brigada, ahorita lo estábamos viendo, se corrigen las actas de nacimiento. Mira, aquí tenemos dos muestras, media hora se tardó para corregir, ahorita lo decía la señora, es muy costoso tener que trasladarse hasta Monterrey para hacer la corrección del acta, el costo, el tiempo de traslado, de estar ahí, pierden día de trabajo. Y en esta ocasión, en media hora sale la corrección, aquí está, está también. Bien, de verdad yo agradezco mucho primero a la Defensoría Pública, quienes son los que hacen todo el proceso, el Poder Judicial, quien resuelve y por supuesto Registro Civil, quien organiza todo esto y hace las inscripciones que corresponden de acuerdo a lo que ordena el Poder Judicial a través del juzgado. De verdad, muchas felicidades, gracias al Registro Civil, a todo el gobierno del estado por acercar a nuestros ciudadanos estos servicios. Gracias.